Somos, fuimos y seremos No sé cómo explicarlo, estoy tan convencido, también hablo de ti Dentro de cada uno hay una melodía, dejándose la piel, luchando por salir Medio mundo está desafinando, no hay más que ver cómo nos va Escucha tus latidos y respira detrás Incluso antes de nacer, si te siquiera aspirar Somos canciones, se lleva lento hasta el final y nada no podrá cambiar Somos canciones Nunca te has dado cuenta, que hay un silencio frío Cuando alguien se nos va, recuerda su sonido, no volverás a oírlo Pero dentro de ti, no podrás escuchar Notas en tus venas, cómo va creciendo, es un volcán en erudio Escucha tus latidos, el resto irá detrás Incluso antes de nacer, si te siquiera aspirar Somos canciones Se lleva lento hasta el final y nada no podrá cambiar Somos canciones ¡Suscríbete al canal! Somos Fuimos Y seremos Somos Fuimos Y seremos Incluso antes de nacer, si te siquiera aspirar Somos canciones Somos canciones Se lleva lento hasta el final y nada no podrá cambiar Somos canciones Somos Fuimos Y seremos Somos Fuimos Fuimos Y seremos Siempre Canciones Somos canciones Fuimos 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 Fuimos